Si cuentas un chiste te vas a ganar un premio, ¿eh? Ok, mira, ¿sí sabes cómo dejar a un baboso con la duda? ¿Cómo? Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien chido, ¿va? ¿Qué le dijo un borrador a otro borrador? ¿Qué le dijo? Le dijo... Me olvidó Bueno, lo intentamos A ver, Jorge, échate tu chiste, te vas a ganar un premio si cuentas uno bien fregón, ¿va? La caca, ¿qué dice? ¿Qué dice? La caca Otro, otro, échate otro, otro, otro El gallo, ¿qué dice por el gallo? Ahí está su premio, 100 baros, porque se la voló chocala ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarme un juguete Eso Te vas a ganar una lana si cuentas un chiste chido, ¿va? Ánimo Ok, échale, échale Mira, carnal, había una guerra de pollos y un pollo, le dijo otro pollo ¿Qué crees que le dijo? ¿Qué le dijo? Necesitamos apoyo Eso 50, ¿qué vas a hacer con eso 50? No, pues con una micha, ¿no? Ah, caray Este no era niño Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien padre, ¿va? Mi tío se murió ¿Eh? Mi tío se murió ¿De qué se murió? De... COVID No, ese no era chiste Era chiste, no chisme ¿Chiste? Chiste, no chisme A ver, ¿un chiste? No, no sé Es buena para el chisme, no para los chistes Ahí está, tiene tu premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Guárdamelo Eso Si te cuentas un chiste, te ganas un premio, ¿ok? ¿Cómo se llama mi iguana? ¿Cómo? Iguanita que tú Chocala, 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 chocala Mira, aquí está su premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a ganármelo ¿Estás listo? Hay un policía y un ladrón ¿Quién es el malo? ¿Quién? El chiste ¿Te vas a ganar un premio bien chido si cuentas un chiste bien fregón, va? Chale, a ver, cuéntalo ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? ¿Qué le dijo? Ya se me paró el pajarito Si cuentas un chiste, te vas a ganar un premio, ¿va? Ánimo, échale Yo fui a la tienda para comprar unos cacahuates Y yo le dije al vendedor Yo le dijo, ¿cómo se dice? ¿Caca o popó? Y él me dice, popó Entonces yo le dije, me da unos popohuates, por favor Popohuates, por favor Aquí está su premio, racilla Vamos a ver, te la rifaste, campeón Oye, ¿qué vas a hacer con tu premio? No sé, si me encuentro un perro en la calle, pues le compro un gadabundo, no sé Ájala, chócala, muy bien hecho Bien dicho Échale, arráncate con tu chiste ¿Se puede el de Pepito? Sí, a ver, échale Mamá, mamá, en la escuela me dicen distraído Pero Pepito, tú vives a un lado ¿Qué vas a hacer con tu premio? Eh, no sé, comprarme algo Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien chido, va Ánimo, a ver, échale Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien chido, va Haz de cuenta que iban dos borrachos Y uno le dijo al otro, ya me voy a mi casa Y el borracho le dijo, ten cuidado con la bruja, el vampiro y el Frankenstein Y el borracho le dijo, el vampiro está a dos cuadras y la bruja está a tres y el Frankenstein está a cinco Y ya cuando el borracho iba en la segunda, el vampiro le dijo, mira mis dientes llenos de sangre Y el borracho le dijo, mira los nidos llenos de cerveza Bien, raza, aquí está su premio, ten en cambio, felicidades ¿Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien fregón, va? Bueno Había un perro que se llamaba para afuera Un día le dijeron para afuera, para adentro y se volvió loco Eso Aquí le he pasado su premio, ten en felicidades ¿Qué vas a hacer con tu premio? Lo que se me ponga enfrente Si cuentas un chiste, te ganas un premio, va A ver, échate el chiste, vámonos ¿Qué le dijo un perro a otro perro? ¿Qué? Somos perrones ¡Ajá, se mamó! Aquí le hacemos la entrega de su premio, se la voló Oye, ¿qué vas a hacer con tu premio? Lo voy a comprar una coca y unos chetos ¡Ay, qué rico! ¿Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien chido, va? Va, 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 va ¿Por qué la gallina que se cruzaba al otro lado? ¿Por qué? Porque quería llegar al otro lado, chumaste unas caguamas Ahí está su premio A ver, lo cincuentón ¿Qué vas a hacer con tu premio? Ahorita voy a comprar unos dulces Si cuentas un chiste, te ganas un premio, va Una vez, Pepito estaba en el baño Ajá Y de ahí fue y le dijo Pepito Seis hojas y media después Pues vamos a jugar, Pepito Y fue a jugar Jugaron a básquetbol Y de ahí se contaron a su mamá Y de ahí su mamá le dijo, le dijo, le dijo Mami, me compras unos chetos, mami Tres días después Fue a comprar, pues Y fui Y ahora Dos mil años más tarde ¡Eh, racita! Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Suscríbanse al canal Activen la campanita Y como ya saben, pórtense bien y bye Pero fuiste mala, mala, mala Conmigo Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN Una eternidad más tarde Y ahora compré Y ahora regresé Y ahora dijo mi mamá ¡Córtale, córtale!